La 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 Hablen mal Ya Digo nosotros Venezuela Por lo alto, por lo alto Por lo alto Por lo alto, por lo alto Por lo alto, por lo alto Yo, ¿qué andan haciendo? Ah, andamos trabajando Ah, andamos trabajando Arrollando al álbum Necesito un fucking nombre para el álbum Necesito que vean a mi último post Necesito un nombre Lo voy a soltar Oye, ¿con quién viene este más aquí, cabrón? Para estoy mintiendo un saludo un saludo un saludo un saludo ahí se los dejé oye nada estoy preparando el disco estoy ultimando detalles para darle más música a ustedes los amo, los quiero un saludo un saludo un saludo